FIFA 15 FIFA 15 Bale tiene 3 Isco 3 Bastante, bastante bien Y Benzema también con 2 O sea, bastante bien el equipo Portería embatida Ahí tenemos a Casillas Líder en portería embatida Al final, como decimos, hemos logrado una mejor defensa Conforme hemos ido avanzando partidos en la temporada Y bueno, tarjetas amarillas Por aquí no estamos casi seguros Y voy a pasar Y bueno, pues un poco por mirar Como veíamos la Supercopa de España Bueno, esa fue contra el Atlético de Madrid Vamos a ver la Copa del Rey de momento De momento aquí nada Nada, otros equipos En la Liga de Campeones está Cristiano con 3 No estamos líderes Pero bueno, ahí está Chicharito que ha conseguido marcar Chicharito 3 goles, eh Ha debido de jugar bastantes partidos en Copa de Europa O sea, de los pocos que le hayamos puesto Habrán sido la mayoría de la Copa de Europa Bale también, bastante bien Con 3 goles No sé si tenemos a Benzema por ahí abajo Ahí está con 2 Bastante bien Asistencias En Copa de Europa En Copa de Europa un poquito peor Pero bueno, Ronaldo Vemos como Ronaldo también Líder del equipo en asistencias Modric Que aparece por ahí Aparecía Toni Kroos en alguna Y ahí está Modric Eh, Casillas En Copa de Europa Así que nos han metido goles Y ahí está con tan solo un partido Inbatido Bueno, el Atleti y el Barça Bastante bien Y nada Aquí igual en tarjetas Bueno, pues Ahí lo veis Y yo creo que ya está Porque bueno Esta es la Europa League Y pues sí Vamos ya Vamos a ir al próximo partido De De Liga contra el Málaga Y vamos a ir a ello Y ver la clasificación A la de abajo A la derecha Lo veíais Vamos bastante bien Y lo que vamos a jugar Es como visitantes Con equipación de visitante Porque se parece bastante Si no Vamos a los ajustes En clase mundial Como siempre Y lo ponemos A las 8 de la tarde Vale, momento del partido Es a las 8 de la tarde El sábado Vamos a la dirección del equipo Parece que están Todos los jugadores Perfectamente Descansados Vamos a ver si podemos Meter ya a Pepe No lo sé Todavía está lesionado No sé cuánto tiempo Iba a estar lesionado El caso es que Vamos a meter A Vamos a hacer un cambio Vamos a meter a Nacho Para darle Un poquito de minutos En este partido Lo que voy a hacer Es también El cambiar a Marcelo Que también veíamos Que está un poquito cansado A ver si damos Relevo a Cuentrao Le sacamos un poco Y por lo demás Bastante parecido todo En este partido Vamos a poner a A James Y nos vamos a quedar Con Isco en el banquillo Yo creo Por el momento Como siempre Ahí está La pelea Entre ellos Para ver Quien juega Y bueno Y bueno No solo entre ellos También en algún partido En uno Creo que quita a Bale Si tendremos que quitar Alguno A lo mejor Incluso podemos quitar A Benzema Bueno esto Bueno esto Esto nos lo vamos a saltar Y vamos Directamente al partido Que ya Hemos tenido Una Una larga Charla Con Con esas clasificaciones De De las estadísticas De los jugadores Vamos ya Como decimos Al partido Y ahí Se están saludando Vamos a pasar esto Bueno no vemos las alineaciones Al final Como digo Lo intento pasar Y hay veces que Si que salen las alineaciones Otras no Y arrancamos ya Con ganas Con fuerza Yendo al ataque Tony Cross Vamos a ver el balón Para Cristiano Buen balón Buen balón Vamos a ver el remate De Cristiano Benzema Golazo Empezó el partido Con muchas ganas Empezamos el Encuentro con muchas ganas Y marcamos el primer gol Rápidamente No ha habido tiempo Para más El balón Ahí con Cristiano Que lo ha parado el portero Pero Estaba Benzema Ahí para El rechace Cinco goles Ya con este Me veíamos Tenía cuatro Y Bueno como les decía No sé por qué motivo Pero me da Lagazos el juego Y Estoy trabajando en ello Para descubrirlo Pero Me está resultando Imposible Porque Menos cosas En la En el ordenador Corriendo No puedo tener Y Esto sigue yendo así Así que No sé Muy bien Qué pasa Por cierto Ha habido actualización De Del FIFA Nada Hace Antes de Ir a jugar Este partido Se han actualizado Han metido Un par de equipos El equipo De Villa Por ejemplo Tienes que otro equipo De la liga De la MLS La liga norteamericana Y Vamos a ver si sacamos Ese balón ya de ahí Lo sacamos No del todo Está el Málaga Intentándolo Cuidado este partido Que puede ser un poco trampa Joder Me cago en 10 Bueno pues fuera de juego Había ahí El jugador del Málaga Vamos a ver Si controlamos un poquito La situación Porque nos han cogido Ahí Un poco el balón En esa Jugada Bastante larga Y lo tenemos Y lo tenemos ya Vamos el balón Lo lanzamos Para Benzema Buen balón En el medio del campo Para James Se desmarcaba Cristiano Pero No me quería arriesgar Ese control De contrao No ha sido bueno Pero va a haber falta A ver falta Lo va a sacar Toni Kroos Creo que está en buena posición Ahí En la frontal del área Vamos a ver ese balón El rebate Aquí lo paró el portero A ver Tiene que sacar el balón De ahí Vamos a ver si llegamos Ahí muy bien Hemos llegado Cuidado ese robo Joder Me cago en los lagazos La verdad A ver Buena presión No podemos robar el balón Ahora van por banda izquierda Atención al paso interior Que puede haber Ahí está el paso interior Pero bueno Está Casillas ahí Madre mía Qué disparo se ha sacado Nos sacará de banda El Málaga Vamos a ver ¿Fuera de juego? No había fuera de juego Ha dicho que no El árbitro Un robo ahora De Sergio Ramos Cuidado ahora Que se ha salido De su zona Sergio Ramos Y va a haber falta Creo que ha sido Por poquito Pero si falta Pues falta peligrosa Puede marcar el gol El Málaga Vamos a ver Dónde va ese balón Y efectivamente Pues golazo de falta Y nada ha podido hacer Casillas ahí El disparo de duda Era imposible Bueno pues En este partido Vamos a tener que Vamos a poder Hacer portería embatida La verdad es que me estaba Yo olvidando De esa cosa Porque me suelo Se llaman mucho Con ganar Las estadísticas De portería embatida Por ejemplo Tener a Cristiano Ronaldo Además Inmobleador No me cuesta tanto Pero el de portería embatida Si me suele cuesta Un poco más en el juego Depende del juego también Y bueno A ver Ay, ay, ay Ganón No va bien para Cristiano El Málaga Que está tomando Un poco el control Del partido También bueno Por momentos A ver ese balón Lo sacamos ahí jugado Con la eliminación ahí No Esa no Se fue escorando Benzema Hacia aquel lado Y llegó el defensa Para tapar Buena apertura Banda derecha Perdón La banda derecha Pero se le escapó el balón Vamos a ver Sacamos con cuentrado No, donde va se saque Madre mía Madre mía Bueno, recuperamos bien Ahí está con Bale James No hemos podido dar el pase Para Benzema Nos están robando Muchos balones Ahí está la clave Nos estamos poniendo Controlar ahora Porque nos los están robando Joder Y ahora el control De Benzema Me cago en la puta Tío Qué control más malo Hay que joderse A ver si nos va Con Carvajal Le doy un corte ahora De Nacho Me parece Encontramos el balón Con Toni Kroos Ahí el balón Para Modric Pero joder Macho Vaya movimiento De Modric O sea Metiéndose ya Por Más allá del Rival Que claro Ha cortado el balón Sacamos ese balón Como podemos No me está gustando Que ahora el Málaga Nos está Parece dominando Hombre Esta era buena Para intentarla A la contra Y no ha salido Casi Pero no ha salido A ver Esa presión De Modric Cuidado la banda Un corte ahora Ahí está el balón Joder Están presionando bien Y eso nos está pasando Factura A ver A punto de robar El balón Contrado Pero no lo conseguimos De momento Hombre Defendiendo bien Y salta por encima De su rival Pero sin tener Demasiado el balón A ver ese balón Para James Vamos a ver A ver el centro Se queda Corto Vamos a ver Cristiano Si llega Llegado a Cristiano Y va a ser penalti Va a ser penalti A Cristiano Bueno ya estamos Con el debate Que hay Que si Ronaldo Mete muchos goles De penalti Bueno Yo creo que Si mete muchos goles De penalti También es porque El equipo Y también él Provocan Bueno que penalti Si señor Si es penalti Y tarjeta amarilla Por lo menos Yo creo que Provocan muchos penaltis O sea no Hombre Yo soy también De los que piensa Que quizás Debería tirar los penaltis El que ha provocado El penalti Tipo en baloncesto Los tiros libres Pero bueno Vamos a ello Vamos al penalti A ver Uy el portero A punto de pararla Pero lo hemos ajustado Tanto al palo Lo hemos tirado también Que no ha podido Que no ha podido parar El 8A Y el gol Ha colado Por ese Por ese palo Muy justita Ahí la vemos Tampoco iba demasiado fuerte No le hemos dado Mucha potencia Para que fuese rasa Y no ha ido muy fuerte Bueno pues Ya tenemos el gol de Benzema El gol de Cristiano Y vamos de nuevo Dominando Ahí que me lío un poco Con Con Nacho Cuidado ahora Hemos tapado bien ahí Le he leído el movimiento Y con Ramos Hemos tapado Lo hemos tapado bien Vamos a ver el centro Vamos a ver si lo sacamos No Pero lo para Casillas A ver Está muy solo Benzema arriba Hacia el balbalón Vamos a ver El balón en profundidad Para Cristiano Por el hueco Si señor Perfecto Perfecto por ese hueco A ver el disparo Lo para Ochoa que está parándole Los balones a Cristiano Y el penalti a punto Ha estado parárnoslo también Nos está parando todas Tenía que haber tirado El primer palo Pero he querido Hacerlo bonito Y cruzarla Y ahí Más Ha tenido más facilidades El portero para Parar el balón Cuidado la banda Cuidado la banda Cuidado la banda Que lo estoy viendo Y el jugador se quedaba parado El balón se va afuera Saque de puerta Puede ser Ha tocado en el jugador del Málaga Si Tocó en el jugador del Málaga Y como estaba diciendo yo El lateral Que por sí solo No se estaba moviendo Muy bien Carajal Bueno pues descanso No estamos Fijaros la posesión Madre mía Estos partidos Como bien comentaba En los niveles más difíciles Son jodidos Cuando el rival Se propone tener el balón O sea porque Fijaros la precisión De pases Es lo que digo siempre Si tienen una precisión De pases Por encima del 90% La posesión Nos la van a ganar Seguramente Además nosotros Hemos fallado bastante Eso también es cierto Pero aún así Hemos creado más ocasiones De gol Y nos está dando De momento La victoria Vamos a renovar El partido Con la segunda parte A ver si mejoramos Un poquito En esta segunda mitad Se pone en marcha En esta segunda mitad Y vamos A ver si marcamos Algún gol más Para certificar la victoria A poder ser claro Por momentos en el Málaga Con la misma gana Teniendo ahí el balón A ver cuidado Hemos dejado ahí la marca Tapamos al final Pero siguen toreándonos Por aquí Tapamos bien ahí El centro A ver Uy no hemos podido despejar Ahí está el pase Bien casillas Bien casillas A ver se la vamos a echar A Carvajal por aquí Estaba muy solito Vamos a ver Ahí está el balón Que tenía Bale Buena la pared Vamos a ver Ese pase para No llega Me he precipitado A lo mejor tenía que haber Dado un pasito más Hacia delante Y haber esperado Un momentito más Pero No sé Pensaba que el pase Se iba bien Yo creo que si hubiese ido Bien adelantado Hubiese llegado bien Perfectamente Ahí hemos intentado Entrar Intentado entrar Para quitar el balón Ahí está Ahora sí hemos recuperado Vale Recuperamos el balón Atrás La cambiamos Hacia el otro lado Y está pegando Muchos lagazos Esto Vamos a ver Buen balón La banda para Cristiano Buen balón La banda para Cristiano Vamos a ver Seguimos por la banda A ver El centro del segundo palo Vamos Bale Entra un poquito Al remate Ha faltado Bale Entrar al remate Porque el balón Iba bien Iba Ay buah Quería haberle pasado Justamente a Kroos Se ha ido más adelante Hacia James Ese balón Y pues Justamente A ver Estaba comentando Lo de Bale Iba bien el balón Adelantado Para que hubiese Entrado a rematar Bueno, bueno, bueno Cómo ha entrado Ese jugador solo En segunda línea Más o menos Hemos retenido Hemos controlado Ahí A que Ha recibido el pase Pero Ese jugador Que ha entrado solo Al remate Vamos a ver Estaba Benzema Buen desmarque Aunque Al final Se me ha ido el pase Quería haberle pasado A Benzema Uy Vamos a ver Ese balón Que va a llegar Cristiano Si para Benzema Uy El remate Le ha pegado No ha pasado nada Se levanta bien El jugador No sé He visto ahí Teníamos un disparo Y cuando se pone El partido así Me parece a mí Que vamos a No vamos a poder Tener el control De la pelota Y vamos a hacer Lo que podamos Para ganar el partido Teniendo acciones De ataque Que es lo que Hemos estado Haciendo hasta ahora Eh Me sale No tener el balón Teniendo más Más disparos Que nuestro rival A ver Decida el momento Del cambio Santa Cruz 167 de partido Vamos a hacer ya Los cambios A ver Fuera de juego Puede ser Si va a ser Fuera de juego Vamos a hacer los cambios Había cambios También en el Málaga Toni Kroos Que está muy cansado Metemos a Isco Con Modric Ya Bastante habitual Ver a A Isco En esa parte del campo Vamos a quitar Vamos a quitar También a Modric Vamos a meter Vamos a cambiar El centro del campo Totalmente Vamos a meter A todo el centro del campo Y ya hacemos Todos los cambios Así Porque Según lo que estoy viendo Según lo que estoy viendo Pues así Ahí que La cago Estaban todos Los que más cansados Así que vamos a hacer Esos cambios Ahí está Tocando Por esa banda Vamos a ver El balón para Cristiano No llega Si llega Uy El balón para Benzema No llega A ver A ver A ver Está moviendo muy bien Durante todo el partido Fijaros Con que precisión Están dando los pases Y Con que rapidez Como digo Poco podemos hacer Solamente defendernos bien O intentarlo Y en ataque Siempre solemos ir bien Vale Se van en banda Se nos escapa Y la despejamos Con Kedira Vamos a llegar con Isco Si Benzema no llega Se van a un interior Que era bueno Uy 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 Me cago en 10 Como se ha quedado Ese balón en el área Fijaros Como se ha quedado Ese No se que ha pasado ahí Porque el jugador Ha tenido ese Pequeño error Y estamos empatados Ahora mismo Nos ha empatado el Mára Tenemos que buscar El gol de la victoria A ver este balón Es bueno para Illerra A ver Benzema Cristiano No El pase Justamente le he dado el pase Cuando tiraba el desmarque Hacia adelante Bueno Minuto 77 Todavía hay tiempo Ahí está Isco Balón para Benzema Se incorpora Kedira Balón para Kedira Se la ponemos a Bale Vamos a ver el centro de Bale A ver el remate de Cristiano No llega Estaba muy forzado Ese robo Punto de robar Estamos ahora presionando La salida del balón Del Málaga Pero complicado A ver Buen robo de balón Intentamos ponerse la Isco No hemos podido Vuelve a atacar el Málaga Buen robo de cuenta Se lo vamos a dar a Cristiano Vamos a ver el balón Hacemos la pared O la intentamos Bien Buena pared Si señor A ver el balón Al segundo palo A Benzema No Iba Benzema A ver ese balón de Illerra Si se lo podemos poner a Bale Vamos Bale Vamos Bale Le ha parado otra vez de 8 Me cago en la puta Como está jugando el portero El equipo en general Machos Están Intratables A ver el balón interior En principio no iba para Benzema Iba para Isco Pero bien Bien Ahora hemos presionado Hemos provocado el saque de baza Venga venga Vamos a animarnos Que acabamos de tener una ocasión con Bale Vamos a ver Buen balón para Kedira Buen balón para Benzema A ver si me puedo dar la vuelta Lo primero que he hecho es Llegar a recibir el balón Porque nos la podían haber quitado He llegado a A esquivar al jugador Y luego ya He intentado Vamos a ver Viene Benzema A ver Benzema Si podemos regatear No Y falta de Benzema Luego ya he intentado Darme la vuelta Pero era demasiado tarde Con Benzema Aquí viene a recibir este No va a recibir Porque estábamos tapándolo Que balón ha puesto ahí Que bueno el balón A ver Buena presión de nuevo Del equipo Ahí Ha pasado atrás Lo han hecho bien ahí Ahí Y ese corte No puede ser Si con Benzema Ahora vamos El balón de Cristiano El balón de Disco Para Cristiano Vamos Cristiano Vamos Cristiano Vamos Cristiano Al palo no me cago en la puta Y se acaba el partido Bueno Pues esa última ocasión Que nos ha jodido mucho Porque ha ido al palo Hombre Después de acabar el partido Ahora Estoy satisfecho En cierto modo De que A pesar de no De no hacer el mejor partido Cuando se nos complican los partidos Fijaros la posesión Aún así estamos logrando Sacarlos adelante En esta ocasión Al final hemos empatado Pero hemos sido siempre por delante Y Hemos tenido más ocasiones de gol ¿Vale? Eso es positivo Dentro de que el rival Nos controle el partido Nosotros hemos tenido Al final más ocasiones de gol Y La lástima es que No No ha entrado esa última O alguna más Que hemos tenido También ha estado bastante bien Creo que ha intervenido Más que Casillas Porque el Malga Las que ha tenido Alguna ha fallado Y Y las otras dos Las ha metido Y Yo creo que hemos tenido Nosotros algunas más claras Que las ha parado el portero Alguna de Cristiano Por ahí en el primer tiempo Al final En definitiva La defensa No ha estado del todo bien Bueno es cierto Que hemos metido dos defensas Para este partido distintos Pero bueno No deberían cambiar mucho las cosas Luego el centro del campo Tampoco ha estado muy brillante En valoraciones Y si Cristiano y Benzema Que han sido los goleadores Bale también Ahí Ahí Rozando casi el notable El 7 Casillas también A pesar de los goles Bueno Si, si hombre Ha tenido paradas Pero creo que Ochoa Ha parado más Y al final Empate a 2 Fuera de casa Bueno siempre mejor Que sea fuera de casa Y Vamos Pienso yo Mantener en casa Manternos invictos Tenemos aquí un mensaje Por aquí Nacho Eh Anda Joder Pues nada hombre Gracias a ti por el trabajo Nacho Vamos a ver Con esto nos vamos a despedir Me gustaría ver las tablas Aquí está Aquí Aquí está La tabla Bueno Ahora sale la copa de España Porque ya Hemos pasado de De la liga Pero vamos a ver De la liga Como queda Ahí está 10 ganados Y 3 empatados 36 goles a favor 14 en contra Ya estábamos Entre los que menos goleados Estaban Pero con esto De dos goles Bueno Pues hemos encajado ahí Esos dos goles Estamos 6 puntos Por encima del Atletic Club Tampoco son demasiados puntos Pero si es verdad Que por encima del Barça Madre mía No sé que está pasando Pero el Barcelona 20 puntos tan solo Muy poco Atlético de Madrid 24 Bueno ya Un poco mejor Y el Sevilla Ahí peleando El Valencia Es el que Se está quedando Muy abajo En comparación Con lo que estamos Viendo esta temporada Y bueno Por abajo Ahí está Equipos Bueno En teoría De los que Si pueden estar Por abajo Y a los que Deseo mucha suerte A todos los equipos Bueno pues nada Con esto lo dejamos Chavales Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego